Muchas gracias, presidenta. Señoría, señora Delgado, este grupo parlamentario no caerá en la trampa de no hablar de nada, que no sea del examen de idoneidad al que se somete hoy la señora Delgado ante esta comisión. Y lo haré para decir que es la señora Delgado la candidata propuesta por el Gobierno para una magistratura que es de las más altas del Estado. Así que no puedo comenzar de otro modo más que recordando que la polémica que ha generado la propuesta del Gobierno con el nombramiento, con la propuesta de su persona, debilita a la institución del Ministerio Fiscal, debilita a la separación de poderes y debilita a nuestra democracia. Y después de escuchar el tono severo, agrio, sectario, agresivo de la señora Delgado, me atrevo a afirmar que yo creo que está erróneamente sentada en el sitio en el que está ocupando, sino que debería estar sentada mejor con sus compañeros de bancada del Partido Socialista. ¿Usted no tiene la culpa de que le haya propuesto el Gobierno como candidata a Fiscalía General del Estado? Claro, es responsabilidad del señor Sánchez, pero también quiero apelar a la responsabilidad de los diputados de esta comisión que hoy vamos a tener que decidir si nuestra lealtad está con la separación de poderes y con la defensa del Estado de Derecho o si, por el contrario, estamos al lado de la salvaguarda de los intereses del Gobierno y de los pactos que los sostienen. Y porque nuestro grupo y nuestro partido mantienen un compromiso firme con la separación de poderes, vamos a expresar un no firme, tajante y rotundo a la pregunta sobre si la candidata, la señora Delgado, es idónea para el puesto que se la propone. Y permítame decirle también, señora Delgado, que ha perdido hoy usted una oportunidad única para disipar las dudas que teníamos algunos sobre su capacidad de ser la próxima Fiscal General del Estado. No se ha leído su currículum, me imagino que habrá tenido un pequeño lapsus, se lo ha olvidado decirnos que concurrió en las últimas elecciones en las listas del PSOE, pero, como vuelvo a decir, ese tono agresivo, ese tono sectario no es propio de la alta institución tan delicada a la que usted aspira a dirigir. Y, por tanto, nos vamos, o si entramos con dudas, nos vamos a ir con muchas más certezas de que usted no es la persona idónea. Usted va a ser una Fiscal General del Estado de parte, una Fiscal General del Estado genuflexa ante el Gobierno, una Fiscal General del Estado fiel guardiana del Partido Socialista y defensora del independentismo. Porque, señora Delgado, su propuesta está tan vinculada al pacto entre el Partido Socialista y la izquierda como el aguijona su veneno. No hace falta que le recuerde, espero, las palabras del señor Joan Tarrá, que puso como requisito indispensable para un pacto de investidura que se cesara al anterior Fiscal General del Estado. Y este grupo, que no quiere que la rana de la fábula sea la separación de poderes, no tiene más remedio, lamentándolo, que decir no a su propuesta o a su valoración sobre su idoneidad. Señorías, señora presidenta, señora Delgado, la propuesta del señor Sánchez no nos parece impecable, nos parece peligrosa y nos parece lamentable. Y creemos que reclamar nuestro voto favorable a su idoneidad es tanto como reclamarnos que prendamos la mecha de la carga que el señor Sánchez y el independentismo han puesto para delimitar el Estado de Derecho. Y eso es algo que el Grupo Parlamentario Popular jamás hará. Señora Delgado, decimos no porque usted no cumple con ninguno de los requisitos que marca la ley para ser Fiscal General del Estado. Tiene usted, ¿verdad?, cinco trienios y ha cumplido con su deber. Faltaría más, digo yo, como cualquier funcionario público. Y se lo reconocemos, pero no es usted una jurista de reconocido prestigio. Y no lo es porque el Tribunal Supremo, en una sentencia del año 2006, dice y leo textualmente que hay que exigir en la persona del candidato que concurran valores constitucionales y cívicos imprescindibles para el ejercicio de la función que se pretende desempeñar. Y usted, y solo usted, se descalificó a sí misma para el ejercicio de cualquier cargo público cuando decidió aplastar con puño de hierro los valores cívicos y constitucionales a los que se refiere el Tribunal Supremo cuando dijo lo que dijo en la tristemente célebre frase o conversación con el señor Villarejo. Y usted nos ha hablado que nos va a traer un código ético. Y yo le pregunto, ¿se lo aplicará usted a sí misma, señor Delgado? Señor Delgado, ¿se da usted cuenta que es usted la candidata de un Gobierno que en la sesión de investidura expresó el noble deseo de luchar contra la prostitución y que, por el contrario, en esa conversación usted alabó la información vaginal? Y lamento tener que repetir estas palabras, créame, porque me duele. ¿Pero es usted consciente de que es la candidata de un partido, de un Gobierno que dice luchar contra la discriminación de las personas que sufren por su condición o por su orientación sexual? ¿Cuántas veces ha lamentado aquello que dijo sobre un compañero del Ejecutivo? ¿Es usted consciente de que es usted la candidata de un Gobierno que dice por luchar por la igualdad entre hombres y mujeres y que dijo aquello que usted me imagino que lo repetirá mejor que yo, eso de que a mí que me den un tribunal de hombres y de tías, no? Y, por último, ¿es usted consciente de que fue testigo de un delito, según usted, gravísimo, con menores de por medio y que no denunció el supuesto delito, siendo usted fiscal? ¿Cuántas veces ha lamentado de ser cierto no haber denunciado lo que dijo que vio? Señora Delgado, del señor Sánchez no sabemos si puedo o no puedo dormir. Es una de las dudas que nos asaltan, pero ¿puedo hacerlo usted después de lo que le acabo de relatar? Y permítame que le haga varias preguntas. Primera, ¿qué va a hacer usted con el conjunto de esa grabación de la que apenas conocemos algunos extractos? Segunda, ¿qué va a suceder con una investigación como esa en la que está usted directamente implicada? Tercera, ¿cuántas conversaciones más de naturaleza parecida hay con usted como protagonista? Cuarta, ¿tenemos alguna garantía de que usted no va a aparecer de nuevo en ninguna de las conversaciones con el señor Villarejo? Y quinta, ¿se abstendrá usted en esta causa, en este procedimiento que le afecta directamente? Porque permítame que yo lo pongo en duda, porque ahora se entienden muy bien las palabras del ministro de Justicia cuando dijo que iba a ser la fiscalía quien instruyera los procedimientos. Quizás sea probablemente para salvarlo a usted del caso Delgado. En cualquier caso, señoría, recuerdo lo que decía el señor Iglesias, que alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura de las cloacas de interior debe alejarse de la vida pública. ¿No cree que es legítimo que podamos pensar que está usted más cerca de las cloacas que la dignidad del servicio público? Lamentablemente, tengo que decírselo, señora Delgado, créame. Pero es que, además, de no cumplir con la primera de las condiciones, no cumple con ninguno de los tres supuestos del mandato del artículo 124 de la Constitución, ni parcialidad, ni neutralidad, ni tampoco independencia. Si su candidatura puede presumir de algo, señoría, es de la unanimidad en su rechazo. Y usted ha dicho que la fuerza de la fiscalía reside en la unidad de la carrera, pero si la carrera lo único que está de acuerdo es que no la quiere usted como fiscal general del Estado. Le recuerdo las palabras de doña Cristina Deiseu, de la Asociación de Fiscales, o la de don Juan Antonio Frago, presidente de la Asociación Profesional de Fiscales, que dijo que tenía miedo de que usted se convirtiera en un miembro más del Consejo de Ministros, el ministro número 23, un temor que ya expresó el señor Casado con gran acierto. Pero es que han sido muchos en público y no le cuento en privado los que han dicho que ha sido propuesta para desjudiciar el proceso, bajo su nombramiento supone una bofetada de la independencia, imparcialidad del Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una reacción unánime de los compañeros de la carrera que usted pretende dirigir. Pero no solo eso, también de los compañeros de la carrera judicial, del señor Manuel Almenar, de la APM, de don Jorge Fernández, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de doña Concepción Rodríguez, del Foro Judicial Independiente. Todos la consideran como no idónea. Y yo creo, y coincido con quien ha sacado el tema, que no olvidan ni su gestión al frente del Ministerio, ni tampoco olvidan que traicionó a usted a la carrera judicial cuando dejó de desamparo al juez Llarena. Señor Delgado, tiene a todo el mundo en contra y ni siquiera creo que tenga su favor al ministro de Justicia. De su parte está Sánchez, están los condenados por sedición, los independentistas y los abertchales. Ya hemos visto el triste ejemplo de lo que se puede esperar de quien concurre a esta Cámara con el único aval del tiro en la nuca. Espero que le conteste a usted con la firmeza que requiere tan graves afirmaciones. Pero es que tampoco tiene usted el aval del Consejo General del Poder Judicial. Le leo los informes. José Manuel Martín reúne los méritos y requisitos y ha avalado en consecuencia su idoneidad. Don Julián Artemio Sánchez Melgar reúne los méritos y requisitos y ha avalado en consecuencia su idoneidad. Doña María José Segarra Crespo reúne los requisitos y los méritos y ha avalado en consecuencia su idoneidad. Doña Dolores Delgado García reúne los requisitos. Cabe mayor varapalo y desprestigio con citar la unanimidad del Consejo General del Poder Judicial para que se retiren dos palabras, la palabra idónea y la palabra mérito de su informe. Cabe mayor currículum que añadir a un currículum profesional que usted nos ha resumido. Señoría, nuestra obligación nos corresponde también a analizar si va a estar usted en condiciones de salvaguardar el principio de independencia al que hace referencia la Constitución. Y al que hace referencia también la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando habla de que tan importante como la imparcialidad es la apariencia de imparcialidad en sí misma. Y usted nos ha dicho que es un elemento adicional positivo el haber sido parte de un Ejecutivo y el haber sido parte o haber concurrido en unas listas electorales. No, señora Delgado, no es un plus. Es un ataque a la apariencia de imparcialidad y a la imparcialidad en sí misma. ¿Cree usted de verdad, señora Delgado, usted que ha sido ministra, que eso cumple con la apariencia de imparcialidad que exige el alto tribunal europeo? ¿Cree usted de verdad que una persona que ha tenido que renunciar al acta de diputado para poder ser la candidata del Gobierno al puesto de Fiscal General del Estado cumple con el requisito de apariencia de imparcialidad que exige el Tribunal Europeo? ¿Cree usted de verdad que una persona que hace apenas una semana recorría España dando mítines con el Partido Socialista cumple con la apariencia de imparcialidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Perdón, díganos de verdad lo que usted piensa y lo que hubiera dicho caso que hubiera sido el Partido Popular quien hubiera propuesto una persona en sus circunstancias y en su situación. Señora Delgado, voy terminando. Usted dijo que este Gobierno Socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta la autonomía judicial y de la Fiscalía. Ustedes han venido a asaltar la Fiscalía, no a darle órdenes. Han venido a ocuparla. Y en ese sentido nos van a tener ustedes en contra. Y concluyo, usted conoce las causas de abstención, señora Delgado, que concurren en el artículo 28 que remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se va a tener usted que abstener en todas las causas en las que haya tenido conocimiento como ministro de Justicia. Entonces, ¿para qué tensionar el Estado de Derecho? ¿Para qué hacer chirriar los gones del Ministerio Fiscal de la Administración de Justicia del Poder Judicial? ¿Para qué? Si se va a tener usted que abstener. Mi respuesta es bien sencilla. Yo creo que el señor Sánchez la envía para todo lo contrario, lo cual es de una extrema gravedad. Y nuestro grupo estará vigilante y atento para que esto no suceda. Porque, desde luego, señora Delgado, el riesgo que corre usted es que pase de ser de una ministra reprobada a una fiscal recusada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santa María. Por último,